Hacia las cinco y media de la mañana, Bomberos Voluntarios atendió una emergencia reportada en la vía que de Barranca Bermeja conduce a la ciudad de Bucaramanga, cuando un camión cisterna se incendió en la vía luego de que su conductor perdiera el control del vehículo y se ocasionara el accidente. A las horas de la mañana, aproximadamente a las cinco y media, tuvimos un volcamiento lateral de un vehículo tractocamión, el cual son los de transporte de hidrocarburos. Este vehículo sufre un volcamiento lateral en el kilómetro 26, ruta Barranca Bucaramanga, donde posteriormente se inicia una llama, pues afortunadamente llegan los bomberos y logran apagar el incendio. Sí, nos informan, pasadas las cinco de la mañana, un vehículo tractocamión, volcado sobre la vía, inmediatamente desplazamos dos máquinas contra incendio, una camioneta en apoyo y alrededor de 25 unidades del cuerpo bomberos. Encontramos en el sitio un vehículo obstaculizando completamente el paso entre la ciudad de Barranca Bermeja y Bucaramanga, volcado en su totalidad. Ante la emergencia, fue necesario cerrar la vía, generando congestión vehicular en los dos carriles. Hacia las nueve de la mañana, la vía fue habilitada a un carril, mientras una grúa llegaba hasta el sitio para retirar el vehículo tractocamión incinerado. Por suerte, el conductor del vehículo resultó ileso. El conductor se encuentra ileso, pero se encuentra estable, fue trasladado a un sitio asistencial de un hospital y se encuentra estable, no sufrió lesiones considerables. Al momento está por establecer la causa, lo cierto es que el vehículo se sale de la vía y es donde se produce el volcamiento. El accidente que generó el incendio del vehículo de carga pesada se produjo en el kilómetro 26, muy cerca a la vereda Patio Bonito. El vehículo incinerado fue reportado como pérdida total por los daños ocasionados.